Cuerno de chivo AK-47 hecho en Rumanía y su cargador de banana Hola amigos bienvenidos a su canal Campo Demolicion a la gran familia de Campo Demolicion Si definitivamente que parece un banana un plátano lo que parece eso Aquí tenemos esta joya que acaba de traer el hermano Marcelino Ustedes saben como son las cosas esto es algo que no es muy común ¿no? No, no es tan fácil Esto es hecho en Rumanía Increíble ¿ah? En Sambrado en... En Georgia En Georgia En Sambrado en Georgia Vamos a quitarle el seguro Ok Para que vean Esta Está descargado Ok No tiene nada en la recámara Habla un poquito de él, dale No, pues lo único que puedo decir es que Que es muy bueno Que es muy bueno Que este venía sin Sin la parte El brace de atrás Ah, tú se lo pusiste Si, ahí se lo pusimos Entonces Es muy cómodo Es plegable Si se puede desparar así Es plegable Si se puede desparar así Está cómodo Lo único que Lo desparé muy poquito Ah, ya lo probaste ya Si Pero lo único veo que viene Cosa rara ¿no? Si, él viene con mucho aceite De fábrica De fábrica Entonces al momento que lo empecé a disparar Empezó a aventar bastante Humo Humo, ajá Ya Vamos a probarlo Hacer unos disparos Para Tiene todo A ver cómo está la mira Ajá Bueno Todo luce algo bien Eh Bueno, rumanía Eso es bien Bien No es un Un AK normal O sea Si, es el pisto Es lo que es Ajá Es como pistola La marca del AK Ajá Ya Incluso está muy duro Está nuevo No, porque lo que le hace es para adentro Es para abajo Ah, ya Para abajo Siempre dale para abajo Ok Ok Si te puede notar Traen bastante aceite Si Ah, después lo limpiamos Pero bueno Eh, que tienes que hablar de él Más nada así No, pues esto es lo que puedo decir Que es un cuerno de chivo Que es un cuerno de chivo Así que a la raza le va a gustar Verte tirando con eso Ajá Vamos a ver cómo está la mira Y el banana Y el banana Y el banana Está descargado Banana está descargado Ah, tienes este cargado Cargamos este Eh, es un poco complicado para cargarlo Es muy duro Muy duro Pero lo cargamos para ver A ver A ver qué funciona A ver cómo va Ajá Así que nada Vámonos para allá atrás Porque aquí de cerca Así no podemos disparar con él Así que vámonos para allá atrás Y venimos para atrás Vamos Bueno Marcelino Ya estamos cargados Le va a estar disparando Los blancos allá atrás Yo espero que se vean Cuando quiera Vamos a ver Carga Listo Mario Dale Yo Vamos a ver Vamos a ver Ok, es todo Viene el otro Oye Muy bueno Este es un poco más complicado Para Para ponerlo Porque es más Es más Es más durezo Mire Es un poco más No No entra ¿Tú lo aprueba Oye? No Este no Le apruebé Otro El otro si entró Este no entró Qué raro No, es que no entra No, es que no entra No, es aquí que no entra No, es aquí que no entra Tradicionales De metal Pero vamos a ver A ver si no se traba Porque están muy No me gusta La verdad No lo sube Se queda Se queda Está trabado Por la El Es el cargador Mire Es el cargador Es el cargador Ya No los No quedó ninguna Adentro Mira a ver No la cogió No No, no la cogió Pero no Estos cargadores No 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 son los No es que el No es que el El arma se encasquille Pero Es el cargador Mire Quiere decir que el cargador No No, el cargador No es bueno Mire Como se queda Vamos a cambiar No lo sube para arriba Se quedan trabados Ahí Ya Qué hacemos Cargamos el otro O no Vamos a cargarlo Vamos Ok Tuvimos que cargar El original El original Ajá Porque los otros El resorte se queda pegado Y no No lo impulsa El de plástico El de plástico Es como era de 60 No, no No sirvió Vamos a ver Mire El original Qué bien Mire Para adentro Vamos Eso Otra de las cosas Que estaba mirando Es que Ya Hay que poner aquí Muy Ya se acabó No, no Está Vamos a seguir Ahí está Ya Bueno Vamos para allá Vamos para allá Para los amigos Vean Qué ibas a comentar De De la mira Qué ibas a decir A veces es bueno Usar estas clases de miras Porque se acostumbra uno A veces es bueno Usar esta clase de miras Porque se acostumbra uno Al Al De punto rojo Ajá Y a veces es bueno Usted sabe Probar las miras Diferentes Yeah No, no Y disparar con ellas Con miras Sí Esta me parece Que está un poquito Caída Me parece Ahora Ahora lo vamos a chequear A ver Vamos Vamos para la mesa Vamos Bueno Amigos Como vieron Se tira muy bien Se tira bien No tiene tanto pateo No Lo único es que tiene Bastante aceite Pero Ahí se lo vamos a No A ese después Ajá Me lo deja Yo te lo limpio Sí Yo lo desahamo Yo lo limpio Quiero ver Si se le puede conseguir Bueno No sé Esto tiene aquí Que se le da vuelta No sé Para qué Eso es para ponerle Para reducir los gases Le puedo poner un Junche de gases Un Sí Yo te voy a explicar Sí Ok Como el que tengo yo En el cuerno mío Que es muy bueno Para reducir los gases Porque tiene Tiene brinquitos aquí Para irle moviendo Ya Ya Algo no ¿No está muy caliente? No, no Está bien Ok, mira Cuidado ¿Está caliente? Bueno, no Está caliente Yo creo que son más Los nervios suyos Pero No, no Aquí sí está caliente No, no Está caliente Ok Ok Záfalo Oh, ya Záfalo 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 De esto lo que haces Es nomás dar vuelta Ah, no Yo después lo zafo Oye Pues no Estaba muy bueno Lo que sí Definitivamente Y él incluso Me regaló uno De esos mismos Ajá Y bueno Yo no lo probé Él lo estaba estrenando hoy Y compró cuatro ¿No? Compró de cuatro Algo que estaba 80 dólares 86 cada 86 Y no No sirve La misma marca Y los del 556 Fue lo mismo también Sí, no No sirvió El resorte se queda pegado Sí No, no sirve Lo que aprendí yo bastante Quiere decir que Disculpe al fabricante Esto no No funciona Es un desastre Sí Los que sí funcionan Son los de metal Eso está demostrado Que Pero estos inventos nuevos De plástico Esto incluso Con el calor Se dilata aquí ¿Vio cómo se abrió Que no entraba? No, no No entraba Porque con las balas Empujaban el plástico Yo no debería editar Yo debería dejarlo Para que vean Que no dejaba entrar El cargador Esa parte Yo sí La voy a poner No la voy a cortar Porque tuvimos Que sacarle las balas A este Y ponerse las al otro Así que esa parte La voy a dejar Para que American Tactica Hecho en donde American Tactica Patente Está pendiente La patente Esto es un desastre No, no son buenos No se los sugiero Nada baratos 86 dólares Y no sirve Pues dice Bueno 86 dólares Y funciona Pero no Lo que he aprendido Lo que he aprendido Yo es que Con estos cargadores Siempre hay que probarlos Porque Tú sientes Oh yo tengo un cargador De 60 Listo ahí Al lado de tu cama Y al tiempo De De usarlo Se va a quedar Yo por eso Incluso cuando voy A los shows Y veo Los cargadores de metal Viejos Feos Despintados No son los buenos Y yo los compro Los compro Para el R15 Para la K Yo compro los de metal Porque he tenido Muy malas experiencias Con los plásticos Con los plásticos Ya Definitivamente La banana Jalo bien Si Esa la había probado Yo ya La bananita Si jaló bien Si realmente Así les dicen La banana Bueno Tiene una matica De banana Pintada Y es amarillo Imagina tú Es una banana De verdad Bueno Pues ya saben Este No se los sugiero Así que En el muelle Se ve que no Si se queda pegado Se queda trabado Y para cargarlo Es un problema Así que ya saben No No adquieran Este producto Oye Algo más Que quiera decir No Pues a lo mejor Algunas personas Les ha funcionado Pero a nosotros No nos funciona Cada quien es Los disparos Allá atrás están Que se vieron Me imagino Que lo hayan visto Desde allá Bueno Imparto Para ser algo Corto Pequeño La verdad Que está Pero el pateo Está súper Súper bien No patea No está bueno Bueno Para Una buena opción Para defensa De Defensa de Que No Pues se me dice Que ese está Muy peligroso Es muy Muy Sí Defensa de Que Eso es 7C 7C Es un gran rifle Así Y hecho en Rumanía Así que nada Que más Tienes que decir Espero que les haya gustado Este video Que lo compren Si está al alcance De ellos Es cariñoso Pero Pero si Es una gran opción Así que espero Que les haya gustado Este video Espero que les haya servido De alguna ayuda Y nada amigo Que Dios me los cuide Que Dios me los bendiga Y no olviden pasar Camposemolicion.com Que Dios me los proteja Que Dios me los cuide Y nos vemos en el próximo Dedito para arriba Y dedito para arriba Gracias Bye Bye Chau